En este nuevo tutorial os voy a enseñar cómo podemos emular sobre nuestro ordenador el sistema operativo de Raspberry Pi. Para ello vamos a utilizar una máquina virtual y vamos a utilizar el sistema operativo de Pixel. Os voy a enseñar un ejemplo. Como podéis ver, este sistema operativo es el que podemos encontrar cuando ejecutamos o encendemos una Raspberry Pi. Vemos que dentro del apartado de programación tenemos los lenguajes de programación, de oficina, el Chromium, juegos... Sin embargo, vemos la diferencia que en este caso no tenemos, por ejemplo, el programa Wolfram de Matemáticas ni tampoco tenemos Minecraft Pi. Este tutorial está pensado para docentes ya que pueden instalar sobre el ordenador del profesor una máquina virtual con el sistema operativo de Raspberry Pi y de esa forma proyectarlo sobre la pizarra. En la siguiente lección te voy a explicar cómo vamos a instalar la máquina virtual en nuestro ordenador y cómo instalar el sistema operativo de Pixel sobre ella. Con lo cual, nos vemos en la siguiente lección.